hola qué tal amigos les saludamos desde francia estamos en parís en el cubrimiento de los juegos paralímpicos 2024 acompañando muy de cerca nuestra delegación colombiana y obviamente logros tv logros televisión está muy pendiente para visibilizar precisamente los logros la cosecha de medallería que sigue subiendo y subiendo ayer nos entregaron otro oro muy importante el muchacho campas asprilla nos entregó el cuarto oro ya superando lo de tokyo que veron las paralimpiadas anteriores ya es una cosecha y queremos hacer un comentario especial a crispín que lleva tres medallas de plata crispín en la paranatación es uno de los hombres más connotados de más logros internacionales y aquí lo está ratificando precisamente en territorio francés con tres medallas de plata con la que consiguió ayer 50 100 y 200 metros son las tres medallas de plata que ha ganado crispín en la paranatación y también un comentario especial para el campas este hombre de villarrica cauca que ha entregado dos medallas de bronce y son los que más han ganado en lo individual el campas en el para atletismo y crispín del son crispín en la paranatación nos esperan más medallas seguramente porque hay muchas expectativas en lo que haga mauricio valencia en el lanzamiento también que está acostumbrado mauricio a entregarnos también medallas logros internacionales y estamos esperando también medallería con los hermanos chica en esto de la bocha en pareja ya ganaron en individual edilson se quedó con la plata y lady su hermana se quedó con el bronce en un individual ahorita están en pareja ya buscando meterse a la pelea por la medallería y también hay que esperar otra medalla de lemus lemus que ya nos entregó el oro la medalla de oro que fue la segunda después de la de erica castaño estamos esperando en el salto largo porque el oro que consiguió el lemus fue en el lanzamiento pero en el salto largo también tenemos muchas expectativas para conseguir una nueva medalla de manera que colombia bien ubicada en el en la clasificación en el medallero general está bien ubicadita en el tablero general pero en las américas es segundo después de brasil estamos felicitando estamos muy contentos y obviamente nos sentimos muy orgullosos de esta delegación colombiana en estos juegos paralímpicos muy bien atendidos como siempre le enviamos el saludo ni más faltaba a nuestro director a don paul andrade que está liderando el fondo que es el fondo nacional de prensa libre todo este periodismo independiente que hace esfuerzos y ese esfuerzo es el que nos tiene aquí en parís 2024 muy cerca de los paralímpicos aquí en territorio francés de manera que mi querido director aquí estamos pregonando visibilizando todo lo que nos reporta el deporte paralímpico en esta oportunidad desde francia en estos juegos de parís 2024 estaremos con mucha más información con su enviado especial carlos alberto tabas hasta pronto y y y y y y y y Gracias por ver el video.